En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hasta la salve María, Madre de Dios, que ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, en esta última conferencia vamos a referirnos a los desafíos al interior, desafíos propios del ser. De nuestro ser de consagrados y del ser de la iglesia. Podemos decir que los desafíos externos, como que apuntan más al hacer. Estos desafíos internos apuntan más al ser. Y según enseña la filosofía, hay mayor peso y hay mayor importancia en el ser que en el hacer. Por eso, en cierto sentido, estos desafíos son más profundos, son más continuos, son más exigentes. Son desafíos que no nos aguardan por fuera de la casa, sino adentro de la casa. Son desafíos que no están cuando encontramos solamente otras personas, sino que muchas veces los llevamos con nosotros mismos. Es muy interesante darse cuenta hasta qué punto estos desafíos son como una especie de costra que ya se le ha pegado a uno. Uno va pegando, uno va arrastrando cosas y las va como llevando. Y por eso, trabajar en estos desafíos internos es como una obra de liberación. Es como ser más libres para mejor servir. Seguiremos con el número 7. Vamos a mencionar los 7 principales desafíos que, en la opinión de este servidor de ustedes, tienen una gran relevancia, una gran importancia hoy. Por supuesto, el primero de ellos, que en cierto sentido los resume todos, se llama coherencia. La coherencia. Casi podríamos decir que si ese se cumpliera, ya no hacían falta más. Coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno habla, lo que uno hace. Esa simple coherencia, ya resolvería muchas cosas. Esa coherencia significa también recuperar el amor primero, como lo veíamos en el día de desierto ayer. Porque en ese amor primero, realmente uno no le ponía condiciones a Dios. Usted en el amor primero, usted en su entrega inicial, usted le decía, Señor, lo que tú quieras. Ahí no había asteriscos. Ahí no había, aplican condiciones y restricciones. Ahí no había límites. Entonces, cuando hablamos de coherencia, muchas veces tenemos que hablar de esa consagración inicial. Para muchos de nosotros, después de tantos años, volver a la fecha, volver al momento de la ordenación diaconal o de la ordenación sacerdotal, de inmediato supone una especie de desafío. Entonces, ¿quién era yo en aquel momento? ¿En qué me he convertido? Esa pregunta es importante. Entonces, este es un método muy sencillo, muy práctico de trabajar en la coherencia. ¿Cómo era yo? ¿Cuál fue mi amor? ¿Cuál fue mi entrega? A medida que vamos añadiendo condiciones, a medida que nos vamos llenando de derechos, de algún modo estamos perdiendo nuestra esencia. Cuando uno se va llenando de derechos. Por ejemplo, cuando uno piensa que ya hay cargos, o hay lugares, o hay trabajos, que ya no me deben poner a mí. Yo ya superé esa etapa. Ahí es cuando uno se llena de derechos y ahí pierde la coherencia. Porque eso quiere decir que ya no es Jesucristo, pobre, humilde, obediente al Padre, el que está moviendo mi vida. Sino ya es un proyecto básicamente personal. Es lo que ya desde la época del Papa Benedicto, la misma idea la ha tomado Francisco, se ha llamado hacer carrera. Incluso hay una palabra que surgió en italiano para eso, carrierismo. El carrierismo, que eso se entra en las diócesis y en las comunidades religiosas por parejo. La gente entiende que el recién ordenado en su fervor se le puede mandar a la parroquia de piedra perdida. Vaya para allá, lejos, vaya y sufra. Pero ya el Padre que lleva un tiempo, ya Él no vuelve por allá. Ya se supone que toca tenerlo en un nivel mejor y de ahí a otro nivel mejor. Y así vamos haciendo carrera. Pero a medida que vamos haciendo carrera, perdemos de vista a quien estábamos siguiendo. Nuestra vida consagrada es seguimiento de Cristo. Para eso estamos en este camino sacerdotal, en este camino de consagración. Se supone que somos eso, discípulos, seguidores de Cristo. Pero la persona que está haciendo carrera ya no está siguiendo a Cristo, está siguiendo su sueño. Está siguiendo su proyecto. Entonces el día que yo sienta que ya no me pueden mandar cualquier cosa, ese día rompí mi coherencia. Hemos visto dos maneras de evaluar la coherencia. Primero, que lo dije muy rápido, coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago. Esa es muy buena. Segundo modo de evaluar la coherencia. Revisar el amor primero. Y revisar si me estoy llenando de derechos. Tercer modo, le voy a dar cuatro modos de evaluar la coherencia. Tercer modo de evaluar la coherencia. Los cambios de discurso. ¿A qué llamamos los cambios de discurso? Cambio de discurso, por ejemplo, es cuando usted tiene un lenguaje para hablarle al pueblo. Pero luego usted está en una reunión, por ejemplo, con otros sacerdotes, con otros religiosos, con el comité que organiza. Y entonces su discurso cambia. Yo soy muy amigo y le debo mucho a la renovación carismática, pero mi amor por la renovación no es ciego. A mí me tocó ver, por ejemplo, una cosa escandalosa. Y bueno, no quiero decir que me haya escandalizado y derrumbado, sino que es algo triste. Y lo tomo precisamente de la renovación porque es el movimiento al que yo más le debo. Y para que se note que no debemos ser ciegos. Un padre, gran predicador, además con un gran carisma, carisma de sanación, en fin, muy conocido. Y este padre, cuando habla la multitud conmueve. Y la gente lo ha admirado mucho y lo admira mucho. A mí me correspondió hacer misión con él. Él sigue siendo sacerdote, sigue predicando. Me dio mucha tristeza ver que en un momento de descanso, algo surgía sobre la historia vocacional. Y él contaba con mucho desparpajo, como él realmente no le veía mucho problema a lo que llamaríamos pecados sexuales. Es decir, él sí le ve problema si hay embarazo. Pero si no hay embarazo, es decir, si se trata de masturbación, si se trata de una relación estéril, que puede ser incluso homosexual. Eso no hay que ponerle tanto problema, no hay que hacer tanto drama, decía él. Entonces tú veías el cambio de discurso. Tú veías como este hombre, cuando estaba frente a la multitud, tenía un discurso. Cristo, todo, con Cristo, todo, sin Cristo, nada. Y la gente grita y aplaude y se entusiasma. Pero ya luego, cuando llega su vida privada, ya cuando está en el círculo de amigos, entonces yo tengo mis derechos, al fin y al cabo yo sigo siendo hombre, no le estoy haciendo daño a nadie. Entonces eso se llama que cambio de discurso. Cuando uno cambia el discurso, porque ahora no estoy predicando, porque ahora no estoy trabajando, en ese momento uno se da cuenta que la persona está perdiendo esta coherencia. Entonces uno tiene que preguntarse si uno es el mismo, si soy el mismo frente a todas las personas, si cuando estoy en la catedral predicando, en la basílica predicando, en el congreso predicando, y hay miles de personas, ese es un discurso que manejo. Pero luego, cuando ya estoy con mis amigos, o cuando estoy con mi familia, o cuando estoy en otro ambiente, cambio el discurso. Cambio de discurso, no hay coherencia. Quiere decir que yo en el fondo estoy simplemente siendo un vendedor de un producto. El vendedor de un producto tiene que decir que ese es el mejor detergente que ha conocido la humanidad. Luego él lava sus camisas con otra cosa, pero allá en la venta tiene que decir, esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Compren, 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 compren. Y hay ellos que compren y me den harta plata, pero yo para mi ropa, yo utilizo otra cosa. Eso es lo que significa el cambio de discurso. Entonces uno tiene que vigilarse en la coherencia, porque muy fácilmente uno cambia el discurso. El otro ejemplo que quiero dar es el de una señora muy vinculada al movimiento Pro Vida. Pero resulta que la hija de ella, una niña universitaria, se embarazó. Y entonces yo soy Pro Vida para todos, pero que mi hija arruine su carrera y que mi hija quede con esa complicación y esa situación, eso sí no. Entonces con el mayor dolor del alma, pues hubo que suspender eso. Entonces fíjate, estamos utilizando un discurso en una parte y estamos utilizando otro discurso en otra parte. Entonces eso le sirve a uno para examinarse en la coherencia. Van tres exámenes. Si tenemos una misma línea, ¿cómo pienso, cómo hablo y cómo actúo? Uy, ese examen es muy difícil. En su casa cada rato está uno fallando en eso. Pero hay que examinarse. La solución no es dejar de examinarse. El segundo examen de la coherencia, ¿cuál era? ¿Qué, qué? Miramos el amor primero. Miramos ese acto de generosidad. Y estarse uno vigilando si estoy haciendo carrera. Sobre todo porque acuérdese que muchos de nosotros, a otras no nos molestan con eso, pero algunos tal vez hemos sentido la presión de la familia, ¿no? Ya usted en este momento, ¿ya cuánto lleva? Y ya debería estar. Y ya debería estar. Y entonces, porque la gente se imagina a veces que esto es como las Fuerzas Armadas, ¿no? Que ya en este momento usted tendría que ser, por lo menos, por lo menos tendría que ser teniente, o tendría que ser general, o no sé cuántas cosas. Entonces, vigilar el tema de la carrera. Tercero, ver los discursos. Si estoy cambiando de discurso. A veces usted es un león en la predicación, pero se encuentra con sus compañeros de colegio, entonces ya ahí es otra cosa. Ya ahí, entonces todo vale, ya no hay ningún problema. El cuarto elemento, el cuarto test para vigilar la coherencia es el tema de los horarios. Eso de que yo soy sacerdote de 8 a 12 y de 2 a 6 es una cosa muy peligrosa. ¿Mi corazón tiene horario con Cristo? Esa es una pregunta muy buena. Es importante hacerse esas preguntas. Algún sacerdote, a mí me marcó un sacerdote formador de mi comunidad que decía, tengan en cuenta jóvenes, ustedes nunca se van a conocer tanto como en el tiempo de vacaciones. Cuando usted no tiene ninguna presión, ahí es donde usted tiene que ver qué sucede con la oración. Ahí es donde usted tiene que ver qué sucede con sus votos, con su conversación, su manera de conversar, su manera de hablar. Ahí usted se puede examinar y se debe examinar. Entonces el tema de los horarios y los calendarios es muy útil porque uno va viendo eso, uno va viendo si cuando termina la ceremonia es parecido a lo anterior, si cuando termina la ceremonia yo sigo siendo de Cristo o no. Si cuando termina la misión yo sigo siendo de Cristo. Si cuando termina el retiro yo sigo siendo de Cristo. Entonces el tema de los horarios y los calendarios. Entonces el primer reto es la coherencia, pero no lo hemos terminado todavía porque es que falta otra cosa. Y es la coherencia comunitaria. ¿Y a quién es el punto? No, este es dentro del mismo punto de la coherencia. Lo puedes dividir en uno A y uno B. Y el uno A se divide en cuatro, los cuatro exámenes personales. Uno A es coherencia personal, uno B es coherencia comunitaria. Y los cuatro exámenes que hemos dicho son los cuatro exámenes de uno A, de la coherencia personal. Pero luego hay que trabajar en la coherencia comunitaria que es mucho más difícil. Porque la coherencia comunitaria es hacer lo mismo, pero de acuerdo con nuestra comunidad. Esto se nota especialmente en las comunidades religiosas, claro. En el mundo diosesano también se puede vivir en la medida en que la persona tiene conciencia, por ejemplo, de que hay un plan pastoral, de que hay una fraternidad sacerdotal, de que yo no soy solo, yo soy miembro de un presbiterio. Esto también es importante. Claramente en la vida diosesana esos lazos van a ser un poco menos cercanos, pero yo creo que de todas maneras sí es bueno, sí es bueno mantener esa pregunta. Entonces coherencia comunitaria es un poco preguntarnos por eso. No soy solo en la vida. Yo no soy simplemente el pontífice de un Vaticano chiquito. Hay gente que no tiene parroquia, sino que tiene un Vaticano chiquito. Entonces tienen ahí su congregación para el culto divino o diminuta, tienen todo, lo tienen. Y ellos se dan sus propias autorizaciones y todo. Entonces hay que revisarse en ese sentido. Yo no soy solo, yo soy parte de una arquidiócesis, yo soy parte de un plan pastoral, yo soy parte de un presbiterio, yo soy parte de una comunidad. Y esa revisión de la fidelidad y de la coherencia comunitaria es clave, es completamente clave, porque esa revisión es la que nos permite también ayudar a que no se desmorone, a que no colapse, a que no se rasgue la obra que el Espíritu Santo quiere hacer, por ejemplo, con la comunidad. A la comunidad hay que cuidarla, a la iglesia hay que cuidarla. ¿Y quién la va a cuidar? Cuando uno es muy chiquito en la comunidad, uno como que siente lo que piensan los niños, ¿no? Alguien lo hará, alguien. Pero a medida que vamos creciendo, yo creo que el sacramento del orden nos invita a examinarlo mucho en eso. A medida que vamos creciendo, uno sabe que no se puede indefinidamente decir, alguien, alguien también soy yo. ¿Quién va a cuidar la fidelidad al carisma? Alguien también soy yo. Entonces, esto implica desafíos a veces muy grandes, porque el ser humano tiende a la mediocridad y los seres humanos tendemos a taparnos todos con la misma cobija. De manera que, si yo voy descendiendo a la mediocridad, yo quiero que usted también sea otro mediocre y como dice el refrán colombiano, hagámonos pasito. Usted no se mete conmigo, yo no me meto con usted y los dos estamos tranquilos. Pero tranquilos cada uno hundiéndose. Entonces, esta parte de la coherencia comunitaria muchas veces supone un gran vigor espiritual porque supone activar o reactivar los mecanismos comunitarios para darle vida a lo que es. Esto también existe en la vida diosesana. Ahí es donde están, por ejemplo, los decanatos. Es la palabra que se utiliza aquí en la arquidiócesis, los decanatos. El origen de los decanatos, ¿cuál es? Que el sacerdote no se sienta solo, que el sacerdote sepa que hay un pequeño grupo de manera que no se deje hundir. ¿Por qué se habla tanto de los decanatos? ¿Por qué son importantes? Hombre, porque si no, cada uno se va hundiendo, se va hundiendo y finalmente colapsa la diosesis entera. Entonces, tener esos decanatos, esos pequeños grupos, esas pequeñas asociaciones, aunque sean un poquito informales, es tratar de sostener la vida diosesana, que no se nos olvide que necesitamos formación, que no se nos olvide que necesitamos oración. Bueno, todo eso pertenece al primer punto que es la coherencia, coherencia personal y comunitaria. Les repito, si nosotros viviéramos esto, casi que sobraba todo lo demás. Segundo desafío interno, conservar y acrecentar la identidad católica de nuestras obras, obras como cuáles, como por ejemplo, un colegio, yo creo que ese es un ejemplo muy válido. En una misión en que estuve en España, me enteré del caso de un colegio que pertenece a la diócesis. Esto sucede en el sur de España, por la región de Murcia. El colegio pertenece a la diócesis, de hecho, pertenece a la parroquia. ¿Cómo llegó a la parroquia? Por una donación. Años atrás, un señor muy católico hizo grandes donaciones a la parroquia para que tuviera un colegio. colegio parroquial allá en España. Bien, todo bien hasta ahí. El sacerdote, perdóneme que descienda un poquito a los detalles, pero es para que se vea cómo se pierde la identidad. Esa obra pertenecía a la parroquia, ya dije. Pero el párroco tenía mucho trabajo, suele suceder. Entonces, el párroco empezó a delegar. Y hay una cosa que no se nos debe olvidar. Y es que la persona humana tiene un impulso natural a adueñarse. La persona que usted pone al frente de una obra por mucho tiempo se siente dueña de la obra. Eso no falla. La gente se adueña de las cosas. Entonces, un párroco, no el de ahora, yo conozco el párroco de ahora, les repito, esto es en la diócesis de Murcia. Yo conozco el párroco de ahora, me pareció realmente un hombre extraordinario en circunstancias que no son las más fáciles ahora en España. Me pareció un gran sacerdote. No fue este sacerdote, todo este problema viene de años atrás. Años atrás el sacerdote que estaba tenía su gente de confianza. Su gente de confianza él la puso ahí. Y el problema que uno tiene es que cuando uno siente que uno se ha quitado un problema de encima, ya uno se queda tranquilo. Pero esa persona duró años y duró años y duró años. Y esas personas que quedaron en ese colegio, ese grupo de amigos iniciales del sacerdote, prácticamente se adueñaron del colegio. No sé si eso les haya pasado alguna vez a ustedes, creo que eso por aquí no ha pasado, que la gente se adueñe, eso como que no ha pasado. Pero sí pasa en algunos sitios. Usted deja una persona y la persona se considera indispensable. Hago un paréntesis para un chiste bobo, pero es que es verdad, o sea, no es chiste, es anécdota. Paréntesis para un chiste bobo. Este chiste que no fue chiste sino anécdota sucedió en Estados Unidos. Llegó un señor nuevo a una parroquia y entonces le pregunta a una señora que la veía ahí como que entraba, salía, funcionaba, ¿no? le dice señora ¿usted sabe si hoy hay confesiones aquí? Le dice la señora no, los martes no confesamos. Entonces ya la señora fíjese, ¿no? Ya ella o sea, usted empieza por darle la camiseta pero la gente que se pone la camiseta después se siente dueña de las llaves, se siente y qué trabajo para hacer y qué trabajo quitarle las llaves. Oiga, y para hacerle la historia corta del colegio este de España porque yo lo conocí y fui a visitarlo. Como ustedes saben la legislación ahora en España es muy hostil a la iglesia católica, muy hostil. Entonces los que se quedaron ahí atornillados, bien atornillados en su puesto y cuidado me mueve de aquí, ¿no? Porque ya tengo los derechos aquí, estoy bien atornillado. Esos se aprovechan de la legislación actual de España para las cosas más absurdas. Por ejemplo, no querían dar clase de religión. Colegio parroquial en donde no se puede dar clase de religión. ¿Por qué? Porque dejaron que los laicos se adueñaran de las obras. una universidad que empezó por un dominico llamado Cristóbal de Torres en la ciudad de Bogotá, Colombia es la Universidad del Rosario. Si usted mira todos los emblemas de la Universidad del Rosario son los de nosotros los dominicos. El escudo se llama del Rosario por el Rosario. Por el Rosario se llama así. Tiene todos los emblemas dominicos. Pero como dijo el chistoso colombiano esa platica se perdió. ¿Por qué? Porque Fray Cristóbal de Torres tratando de hacer más eran tiempos de persecución siglo XIX puso en cabeza de la universidad puso ¿a quién? A unos laicos. Y estos laicos cuando ya tuvieron que reformar los estatutos fueron sacando 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 nos sacaron completamente. Hace mucho tiempo que nosotros los dominicos no tenemos nada que ver con la Universidad del Rosario y hace mucho tiempo que en esa universidad aunque hay cosas muy buenas no se le quita como institución universitaria respetable pero también hay cosas completamente contrarias a la Iglesia Católica con todo el Rosario y con todo el escudo dominicano y con todo eso. Entonces cuidar la identidad es algo delicado. Le voy a dar otro ejemplo Caritas Caritas no tiene demasiada fuerza en nuestros países pero es uno de los elementos o uno de los caminos más fuertes de ayuda humanitaria en Europa por ejemplo en España si usted revisa los afiches de Caritas Caritas hace campañas para recoger dinero recoger donaciones para sus obras si usted revisa los afiches de Caritas de los últimos 12 15 años consigue una buena lupa en la mayoría de ellos no va a encontrar ni un solo símbolo cristiano y la filosofía de ellos cuál es si nos ponemos muy cristianos no llega el dinero de los liberales el dinero de los ateos el dinero de los indiferentes el dinero de los agnósticos entonces Caritas nació en la iglesia pero le ha dado una patada a la iglesia los tres grandes fundadores de los cuales solo recuerdo un nombre Konrad Odenauer los tres grandes fundadores de la Unión Económica Europea que luego dio origen a la Unión Europea eran católicos la razón por la que la Unión Europea tiene la bandera azul es por la Virgen pero cuando fueron a hacer la constitución la especie de constitución marco para la Unión Europea no se ponían de acuerdo en muchas cosas pero si se pusieron de acuerdo en una no hay que mencionar a Dios en esta constitución le dieron también una patada sigo con ejemplos sigamos amnistía internacional pocas instituciones le dieron tanta fuerza amnistía internacional la apoyaron tanto como la iglesia católica hace unos 5 o 10 años amnistía internacional le dio una patada en el hígado a la iglesia católica nosotros vamos a ser pro aborto porque consideramos que hay que defender el aborto y hay que luchar hay que luchar para que en todas partes se pueda abortar y nació en la iglesia católica ustedes conocen el caso aquí mis amigos misioneros conocen el caso de Secours Catolique Secours Catolique es el Caritas de Francia y lo primero que me advirtieron cuando estuve de visita en Secours Catolique que fue no pretenda usted hacerle fuerza a lo cristiano ni a lo católico esto aquí es completamente abierto aquí no se puede mencionar nada de religión entonces fíjese que es una historia que se repite muchas veces le he dado estos ejemplos desde amnistía internacional que tiene acción global hasta el colegio parroquial de una de una pequeña diócesis o de una diócesis mediana en España en todas partes sucede eso y en todos los casos sucede ¿por qué? porque empezamos a soltar a los laicos empezamos a darle fuerza a los laicos empezamos a darles las llaves empezamos a considerar que son gente de confianza y luego se pierde la identidad católica entonces la identidad católica hay que cuidarla mucho en ese sentido mucho mucho y en este aspecto hay mucho que aprender porque nos meten goles continuamente continuamente le doy otro ejemplo en Colombia para que le duela el SENA el SENA nació de la iglesia católica fue la iglesia católica la gran impulsora como un servicio social macro el servicio nacional de aprendizajes quiere decir el SENA el SENA tiene miles y miles pero a medida que ha ido teniendo todo tipo de directores y de directoras cada vez la iglesia católica afuera 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 en este momento eso no existe por allá realmente no existe una cosa una pequeña cosa nominal entonces uno tiene que preguntarse cómo se cuida la identidad católica ese es un gran desafío porque muchas veces esas instituciones cuando se van de la iglesia se van escupiendo y golpeando la puerta azotando la puerta y es el caso de amnistía internacional amnistía internacional que se supone que debía luchar por la liberación de presos políticos es un desastre actualmente en términos morales y nació de la iglesia católica y esas son las más adversas esas son las peores enemigas de la iglesia entonces hay que tener cuidado con eso pero además de este tipo de instituciones en que se le ha dado mucha importancia a los laicos ese sería el tema 2A cierto que son las instituciones que nacieron de la iglesia pero perdieron su identidad entonces ahora le voy a decir el 2B el 2B es más complicado son las instituciones que nacieron de la iglesia y que siguen en manos de la iglesia pero que han perdido la identidad católica y aquí hay que señalar especialmente a las universidades llamadas católicas y hay que señalar a las universidades llamadas pontificias en buena parte universidades que han perdido completamente la identidad católica y usted se pregunta ¿por qué? ¿por qué? bueno yo me llevo haciendo la misma pregunta cerca de 20 años y he llegado a un par de conclusiones que son las que le voy a contar aquí porque la vida da muchas vueltas y usted tal vez un día está en una posición de responsabilidad acuérdese que hay universidades diocesanas hay universidades arquidiocesanas entonces eso también pasa yo debo decir aquí porque lo he dicho en privado yo por ejemplo no estoy satisfecho con la situación actual de nuestra universidad santo tomás para no mandarle decir razón a nadie yo no estoy satisfecho con la situación de nuestra universidad santo tomás me parece que presta muchos servicios en muchos aspectos pero la fuerza de evangelización yo me permito poner grandes signos de interrogación y las cosas que están pasando en la universidad santo tomás como en otras que supuestamente son católicas por favor ponerle signos de interrogación claro cuando una comunidad está pequeña o está reciente normalmente no tiene instituciones tan grandes entonces yo sé que las comunidades religiosas que aquí nos acompañan en este momento no tienen esas instituciones pero fíjese que un movimiento tan fuerte en Colombia como es Lazos de Amor Mariano ya quiere tener universidad entonces cuídese porque si usted viene de Lazos de Amor Mariano y usted se ordena sacerdote que quiere decir que tarde o temprano le van a pedir sea usted decano sea usted rector sea usted no sé qué y lo montan allá y entonces usted dice yo desde aquí voy a evangelizar pues vamos a ver si es verdad que va a evangelizar o qué es lo que va a hacer entonces la pregunta incómoda es ¿por qué se corrompe la identidad católica de esas instituciones? singularmente las universidades pero también los colegios sin llegar al caso extremo que ya lo analizamos de aquel colegio en España ¿qué pasa? pasan dos o tres cosas que son las conclusiones que puede sacar en 20 años de estudios o sea que le estoy exprimiendo 20 años de estudios en este momento pasa lo siguiente pasa que una institución educativa queda sujeta a muchas presiones y a muchas expectativas entonces ¿qué pasa por ejemplo en algo como la Universidad Santo Tomás? ¿qué pasa? pasa que la gente que llega a la Universidad Santo Tomás no llega en primer lugar quiero ser santo este es el lugar que Dios ha destinado para mi santificación no ellos llegan buscando nivel académico posicionamiento social conexiones para trabajo profesional entonces las expectativas de la gente son expectativas seculares o para decirlo con el lenguaje del Papa Francisco son expectativas mundanas la gente no llega póngale cuidado lo que va a suceder ya tienen colegio los de lazos de amor mariano ustedes hagan el favor de mirar con mucho cuidado a esa gente y cuando tengan su universidad fíjense lo que pasó con Minuto de Dios Minuto de Dios está creciendo la Universidad del Minuto está creciendo en muchos sentidos yo la vi nacer la Universidad Minuto de Dios por allá estaban haciendo en los años 90, 91 por allá estaban haciendo han tenido un crecimiento vertiginoso va la gente seamos sinceros a ver alguna que otra vez hay que ser sincero caray va la gente a un Minuto a decir esta es mi manera de seguir a Cristo seguramente que no entonces la gente llega con unas expectativas y esas expectativas determinan el contrato porque usted no se le puede olvidar que lo que usted hace con esas personas se llama un ¿un qué? un contrato y ese contrato es esencialmente un contrato mundano es un contrato secular en donde yo espero que usted me va a enseñar cómo amar más y mejor a Jesucristo no eso no aparece en el contrato usted me va a qué usted me va a mejorar mis ingresos me va a dar desempeño profesional me va a conectar con redes de trabajo eso es lo que la gente está esperando entonces esas expectativas de las personas marcan a la institución marcan a la institución le voy a dar un ejemplo ridículo la ventaja de los ejemplos ridículos es que se le quedan a uno en la memoria suponga que su comunidad le pone un encargo después de la misa de 10 usted me hace el favor y despide a la gente ese es su su trabajo va a tener ese ministerio especial que la gente no se vaya simplemente sino que tengan una despedida amable entonces usted que tiene carisma para eso que es amable que siempre dice por favor y gracias usted que es el amable de la comunidad usted me hace usted me hace el favor de ser usted tiene el ministerio de la despedida y usted empieza a ejercer su ministerio de despedida y le llama la atención algo que la sale a esa misa asiste mucho joven la misa de 10 asiste mucho joven y cuando salen le preguntan a usted hermano usted es el que está dando el entrenamiento en el gimnasio porque su comunidad sucede que tiene un buen gimnasio no no yo no soy a la otra la otra semana otros le preguntan usted es el del gimnasio usted es el que da el entrenamiento usted es el que pero usted no es pero si tiene como el porte usted no es el que da el entrenamiento en el gimnasio cuando ya le han preguntado a usted 4 meses si usted es el que da el entrenamiento usted empieza a entrenar y a los 6 meses usted está llevando a la gente a entrenar al gimnasio porque la mayor parte de los seres humanos somos muy sensibles a las expectativas cuando la gente espera de usted que usted es el del gimnasio y usted es el del gimnasio y usted es el del gimnasio llega el momento en el que usted se pone a entrenar y usted se vuelve el del gimnasio eso es lo que le ha pasado a las instituciones católicas que mucha gente tiene la idea de que ustedes son los que me posicionan profesionalmente ustedes son los que me posicionan económicamente ustedes son los que me posicionan en redes sociales ese famoso linkedin ustedes son los que me posicionan entonces como la gente nos pide tanto eso y no nos pide santidad ni nos pide cristo ni nos pide evangelio entonces que sucede que uno empieza a dar lo que le piden ahí está el problema pero eso es solo una causa segunda causa en un país como Colombia que por supuesto es el que conozco un poquito mejor en un país como Colombia hay muchas presiones de dos ministerios el ministerio del trabajo y el ministerio de educación y al ministerio del trabajo no le importa que usted es católico o no es católico y al ministerio de educación no le importa si usted es católico o no es católico aunque hace años tuvimos una ministra que si le importaba si usted era católico para caerle más duro pero al ministerio del trabajo al ministerio de educación no les importa entonces que pasa que las presiones por ejemplo en las universidades ahora hay un mecanismo un torniquete terrible que se llama la acreditación la acreditación es el fantasma me imagino que muchos de ustedes tal vez no están tan cercanos a algunas cosas de estas de educación pero en todo caso esto queda grabado y un día me lo van a agradecer el día que los nombren hay allá el padre que se ordenó el padre de lazos el padre de lazos cuando usted se acordará de mí por eso por eso se lo digo ahora por eso se lo digo ahora que ya uno es viejo ya uno sabe lo que está pasando en la iglesia no sabe entonces que pasa que el ministerio de educación tiene un fantasma que se llama el fantasma de la acreditación la acreditación la acreditación básicamente que es es una especie de autorización que al ministerio de educación nacional para decir que los programas y que el ambiente académico y que el trabajo investigativo responde a los estándares de la república de Colombia porque surgió el tema de la acreditación en Colombia surgió porque había demasiadas universidades de garaje entonces para impedir el exceso de informalidad en la educación superior surgió el tema de la acreditación o sea tuvo un origen correcto pero después se convirtió rápidamente se convirtió en un fantasma el fantasma de la acreditación y en que consiste el fantasma de la acreditación consiste en que si usted no cumple tales y tales y tales y tales y tales y tales otras condiciones no lo acredito y que le pasa a una universidad si no la acreditan que ese título no vale nada y la gente no quiere dar plata donde el título no vale nada si el título no está si el programa no está acreditado no es la universidad en general es que cada programa tiene que estar acreditado y si el programa no está acreditado usted tiene serios problemas porque usted no tiene manera de dar un título que valga laboralmente es decir cualquier empleador puede decir yo no acepto ese título en cambio si ese programa está acreditado por el Ministerio de Educación Nacional nadie le puede negar la validez de su título entonces la acreditación se ha convertido en una especie de arma muy poderosa una especie de garrote porque entonces si usted no hace lo que yo digo yo lo desacredito y si yo lo desacredito no le llegan estudiantes y si no le llegan estudiantes yo quiero verle la cara a usted a ver cómo es lo que usted va a hacer cuando no le lleguen estudiantes entonces hay unas presiones brutales del Ministerio de Educación y esas presiones brutales no son para que usted sea fiel a su carisma sino son para que responda a las políticas del gobierno así nos manejan de momento están relativamente contenidos pero entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación viene una persecución terrible a la educación privada ya lo han hecho de varias maneras y no quiero entrar en más detalles simplemente porque nos alargaríamos mucho pero es bueno que usted se entere de estas cosas que usted sepa que esto está sucediendo entonces ¿qué pasa? imagínese una ley ley que dice tiene que haber un porcentaje de afrodescendientes en la nómina de su empresa porque si no hay ese porcentaje se presume que usted está discriminando en contra de los afrodescendientes y entonces adivine ¿qué vamos a hacer? permiso saco el garrote ¿adivine qué voy a hacer? lo voy a desacreditar a usted o le pongo una multa bueno lo de los afrodescendientes a uno no le preocupa tanto uno dice bueno está bien puede ser en los cargos directivos tiene que haber tal porcentaje de mujeres o si no présteme el garrote hay dos garrotes garrote A y garrote B el garrote A se llama multas garrote B lo desacredito multa y lo desacredito desacredito multa entonces ¿usted qué hace? ¿usted qué hace con eso? ¿usted no aguanta eso? siguiente paso en la ley acuérdense de mí porque es posible es posible que yo hasta profeta sea es posible que me han salido varias es posible siguiente paso si usted no tiene tal porcentaje del colectivo LGBT entonces usted tiene una multa nuestra identidad es católica y no compartimos ideología de género no le estoy preguntando cuál es su identidad usted está trabajando en la república de Colombia usted tiene que responder a esto entonces ya no da risa ¿no? ese es el problema entonces nos van robando la identidad católica en primer lugar nos roban la identidad católica por la expectativa de los clientes entre paréntesis estudiantes en segundo lugar nos roban la identidad católica por las presiones de los ministerios y si nosotros no nos asociamos si las agrupaciones católicas las instituciones católicas no nos asociamos esto es terrible el ataque contra las instituciones católicas va por todas partes esto que está sucediendo por ejemplo con el bienestar familiar que lo conocemos muy bien los misioneros de Cristo Maestro esto es parte de esa obra es básicamente quitar las obras a la iglesia ¿y por qué? porque son fuentes de dinero porque son fuentes de financiación entonces ahí hay un ataque fuerte y hay otro ataque todavía y ese otro ataque ¿cuál es? hermanos que también se nos entra una especie de idolatría a los religiosos y a los sacerdotes se nos entra una especie de idolatría hacia la ciencia la economía del siglo XXI la tecnología la ultra pedagogía entonces yo me he encontrado reuniones en las que se presenta no mire es que realmente yo esto se lo he oído a sacerdotes realmente nosotros tenemos que ponernos al día en muchas cosas estamos muy atrasados hay que ponernos al día padre ¿qué quiere decir usted con ponernos al día? bueno que hay nuevas técnicas pedagógicas para manejar la relación enseñanza aprendizaje la relación docente alumno y esas nuevas técnicas no las estamos implementando ¿quiere darme un ejemplo de esas nuevas técnicas? yoga meditación mindfulness entonces a nosotros se nos entra una especie de idolatría de los términos nuevos y de las corrientes nuevas y sentimos que no podemos estar atrasados entonces por no estar atrasados ¿tu colegio tiene mindfulness? no mi colegio no tiene mindfulness tiene baños tiene laboratorios tiene laboratorios tiene talleres porque en mi colegio si tenemos mindfulness entonces hay tres factores que están arruinando las instituciones católicas primero las expectativas de los clientes eso está arruinando porque la gente llega con una expectativa segundo las presiones de los ministerios singularmente educación no pero me faltó mencionar un ministerio ahí perdóneme usted salud todas las obras de salud ministerio de educación ministerio de salud ministerio del trabajo tienen unas presiones bárbaras sobre las las instituciones de la iglesia católica y tercero que nosotros los sacerdotes y los religiosos nos volvemos idólatras de lo que hoy hoy se está haciendo hoy se habla de y uno se pregunta y el hecho de que hoy se hable de que quiere decir eso que implica lo que hay que ver es si eso es verdad o no es verdad si eso sirve para el evangelio o no sirve para el evangelio ese es el criterio que deberíamos tener y no lo tenemos y sabe detrás de todo esto que hay está otro pequeño demonio que yo lo llamo el informe de gestión el informe de gestión es lo que usted tiene que presentar cuando usted entrega su cargo y la gran felicidad en el informe de gestión es utilizar un programa que se llama powerpoint o el equivalente porque eso existe en otras plataformas con otros nombres entonces la felicidad suya es presentar su informe de gestión y ya usted sabe como es el informe de gestión yo recibí este colegio era un colegio muy pequeñito cuando yo lo recibí era una cosa terrible es una cosa espantosa en ese momento tenía 54 estudiantes ahora les estoy entregando un colegio con 180 estudiantes el presupuesto con el que yo tuve que trabajar era un presupuesto terrible había gente que nos pagaba con botones otros pagaban con granos de maíz el colegio que yo recibí el colegio que yo recibí funcionaba con un presupuesto anual de 15 millones les estoy entregando un colegio que funciona con un presupuesto de 78 millones estos son los datos estos son los ingresos por favor pase la diapositiva la diapositiva la diapositiva entonces nosotros vivimos bajo la esclavitud de las muchas esclavitudes que tenemos los religiosos y sacerdotes es la esclavitud de la diapositiva tiene que salir mi informe de gestión tiene que salir bien bonito bien bonito y bien bonito es la frase esa que dijo el emperador Augusto ay Dios mío esa frase retrata tanto la naturaleza humana él duró de emperador pues mucho tiempo allá en Roma y la frase en la que él resumía y eso que no había powerpoint en la época del emperador Augusto pero pero mire mire como mire como él resumió su como se llamara su periodo de emperador mire como él lo resumió recibí una ciudad de ladrillo entrego una ciudad de mármol ya pueden aplaudir porque ya entrego una ciudad de mármol entonces en el fondo es eso es el ego es el ego el ego es el que está detrás de todo esto entonces por eso perdemos identidad en las obras católicas y oponerse a eso es tan difícil pero tan difícil dígamelo a mí Dios mío dígamelo a mí porque yo lo he vivido en muchas partes oponerse a eso es muy difícil porque detrás de eso están esas presiones el contrato cliente empresa las presiones de los ministerios singularmente trabajo salud y educación luego las modas la presión de las modas entonces claro mientras uno es chiquito uno no siente tanto eso pero a medida que las comunidades van creciendo a medida que las diócesis van creciendo nos vamos llenando de expertos yo que conocí yo amo profundamente la obra del minuto de Dios y que no se pongan bravos conmigo ellos por esto que estoy diciendo y que se está grabando pero yo amo profundamente yo conocí el minuto de Dios chiquito y yo conocí cuando empezó a crecer y cuando se empezaron a llenar de expertos y se empezaron a llenar de presupuestos y en algunas cosas mejoraron y en otras perdieron el rumbo esa es la realidad las cosas hay que decirlas entonces estos son desafíos muy grandes como conservar la identidad católica es algo muy serio hay casos en los que la iglesia realmente no supo que hacer el caso histórico más famoso en el que la iglesia no supo que hacer es un caso que ha servido para muchas novelas es la historia de los templarios los templarios eran un movimiento laico poderoso lleno de dinero y la iglesia no supo que hacer con ellos que pasó con los templarios eso lo averiguará usted pero después de que acabe el retiro pero es importante que usted se dé cuenta que estas historias ya han sucedido desde antiguo la iglesia no sabe que hacer con algunas instituciones porque es que la única manera yo si le voy a dar una pequeña respuesta la única manera de conservar una institución fiel a su carisma es llenándola de santos tienen que ser personas que estén al frente de la institución y que por encima de las presiones de los clientes por encima de las presiones de los ministerios de gobierno de salud de educación o de lo que sea por encima de las mudas de este tiempo por encima de todo eso sean capaces de estar Jesús 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 centrados en Jesucristo mientras no tengamos líderes así ese será el destino de las instituciones católicas lo mismo que cuando hablábamos de los desafíos externos eso vale también para estos internos los dos primeros son los más fuertes es decir el tema de la coherencia personal y comunitaria y este tema de la identidad católica de las obras tercer desafío interno tercer desafío propio de nuestro ser en la iglesia la superación de las falsas alternativas es decir tú eres de derecha o eres de izquierda eres tradicionalista eres liberal eres ultra católico eres requete o que eres tú superación de las falsas alternativas entre la derecha y la izquierda cuál es la clave para superar estas falsas alternativas a ver qué es lo que qué es lo que insiste con mayor frecuencia a lo que llamamos usualmente la derecha qué es lo que insiste insiste en dos cosas en la doctrina y en la liturgia y en qué insiste principalmente lo que solemos llamar la izquierda en qué insiste insiste también en dos cosas y esas dos cosas son el sufrimiento y la exclusión entonces las tendencias de izquierda también a veces llamadas progresistas muchas veces llamadas liberales dentro de la iglesia siempre tienen esas dos obsesiones qué pasa con la gente que está sufriendo y qué pasa con los excluidos las tendencias de derecha siempre tienen dos grandes preocupaciones en dónde quedó la doctrina y por qué se está celebrando mala liturgia esas son las dos grandes tendencias de derecha entonces qué es lo que nos corresponde a nosotros amados hermanos no hay por qué escoger se lo resumo porque ya hay que empezar a resumir se lo resumo no escoja no hay por qué escoger entonces sea usted un diácono sea usted un sacerdote o un obispo según el caso sea usted un ministro que no escoge decía Gilbert Chesterton refiriéndose a santo Tomás de Aquino lo hermoso de santo Tomás fue que donde no había que escoger no escogió y aquí no hay que escoger me voy por la verdad la pureza de la doctrina perfecta ortodoxia liturgia pulcra por consiguiente no tengo tiempo para atender gente que esté por allá sufriendo y eso que se encarguen otros los izquierdistas que se encarguen de eso no escoja usted no tiene por qué escoger sea usted y este es el desafío sea usted una persona que cuida con igual celo la pureza de la doctrina la dignidad de la liturgia el cuidado a los que sufren y la búsqueda de los excluidos mire si usted toma esos cuatro puntos cardinales usted no pierde su brújula se los repito porque yo no sé ustedes de qué tendencia son me imagino que unos serán un poco más de derecha otros serán un poco más de izquierda eso no nos importa ni nos debe importar cuide usted la pureza de la doctrina la dignidad de la liturgia el dolor de los que sufren y la búsqueda de los excluidos no hay por qué oponerlo tenemos que cuidar todo eso si usted cuida todo eso usted no tiene por qué llamarlo ni de derecha ni de izquierda hay un papa santo pío quinto papa del siglo 16 da la casualidad ustedes no me van a creer pero da la casualidad que era dominico san pío quinto para mí es el ejemplo de esto que estamos diciendo pureza de doctrina dignidad en la liturgia atención al que sufre cuidado del que sufre búsqueda del excluido cuide esas cuatro cosas y como decía nuestro señor jesucristo bendito sea su nombre no estará lejos del reino cuide esas cuatro cosas cuando usted empiece a descuidar algunas la gente se lo cobra tarde o temprano no yo tengo mi discurso es ortodoxo plenamente ortodoxo soy una plomada estoy completamente centrado pero donde está su cuidado al que sufre y donde está su búsqueda de los excluidos incluyendo claro los no creyentes entonces es un buen camino para trabajar ese es el tercer desafío cuarto desafío que lo tomo de numerosas predicaciones y homilías del papa francisco la manera más chistosa de este cuarto desafío es la que le voy a decir ahora hay que matar al chisme por inanición hay que matar al chisme por inanición que es matar al chisme por inanición de que se alimenta al chisme mire el chisme es un animalito muy dañino pero sin ninguna fuerza dañino porque porque donde llega daña pero no tiene fuerza fuerza para que si tiene fuerza para dañar pero no tiene fuerza para saltar entonces ese animalito llamado chisme no tiene fuerza para saltar o sea que para pasar de mi a el quien le da la fuerza yo soy yo el que hablo cuando yo hablo cuando yo abro esa zona de mi cuerpo llamada la bocota y cuando desde la bocota yo le doy impulso al chisme el chisme vive pero el chisme vive porque yo le di vida el chisme no vive solo y hay una característica muy particular del chisme y es que cuando no se le deja saltar se muere entonces otro decía sea usted el sepulcro del chisme es otra manera de decir matelo por inanición le llega una historia ahí si como en estas películas del chavo del ocho fíjate 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 le llega una historia si supo pero no le han dicho si supo no he sabido ni me interesa saber ya hay canales oficiales hay información oficial entonces el chisme es un animal que para tener vida en usted tiene que saltar al siguiente cliente si usted no le da la fuerza y si no le permite saltar ese animalito que es un animalito repugnante se muere de rabia y desaparece ahí le presenté todo el drama del chisme el chisme llega a usted si usted lo alimenta para que salte al otro le hace daño a usted sigue vivo pero si usted no lo alimenta es decir si usted no le permite saltar se muere entonces hay que hacer un compromiso yo tengo que hacer el sepulcro del chisme se muere la murmuración en mi este es un gran desafío el papa ha hablado muchas veces de esto vayan a cualquiera de sus homilías sobre el chisme sobre la murmuración él habla como alguna frecuencia habla de este tema porque parece que que él tiene una gran conciencia de que esto le hace un daño terrible a la iglesia y por qué pues porque es como un cáncer porque es como una erosión porque nos divide porque nos divide el chisme hace que usted se llene de prejuicios el chisme hace que usted no crea el chisme lo llena de amargura muchas veces sin razón entonces hay que luchar contra el chisme y esto existe mucho en la iglesia ese era el cuarto desafío quinto desafío está más duro quinto desafío hay que trabajar por la reconciliación no es solamente que yo voy a matar a los chismes por inanición no es solamente es que yo tengo que facilitar la reconciliación en todas partes hay divisiones por derecha e izquierda por tradicionalistas y los de la novedad entonces los de la novedad llaman dinosaurios a los tradicionalistas los tradicionalistas llaman locos o irresponsables a los que traen nuevas ideas hay muchas fuentes de división tristemente acuérdese que también la biblia nos habla de una gran fuente de división que se llama quien es el primer así que aunque solo sea por ese motivo ya hay divisiones en la iglesia hay que trabajar por la reconciliación podemos dar siquiera uno o dos consejos sobre que se puede hacer para trabajar por la reconciliación si le voy a dar los siguientes consejos recomendaciones algunos llaman ahora tips vamos a dar unos tips de como se puede trabajar por la reconciliación primera primer tip primera recomendación distinga muy bien entre lo que es oír un desahogo y compartir una opinión ojo son dos cosas diferentes oír un desahogo y compartir una opinión hay veces que hay que oírle un desahogo a una persona pero oír un desahogo no es compartir una opinión entonces usted puede oír que están hablando hay gente que está muy dolida están muy dolidos con el obispo no es que este obispo no es que este obispo no es realmente yo no sé nada que envejece que hacemos que hacemos entonces esas esas divisiones no a veces hay que oírle el desahogo a la gente porque es muy humano que las personas a veces se sienten que ya no pueden más escuchen pero aún en la escucha sobre todo sobre todo al final de esa fase de escucha hágale sentir a la otra persona que usted no necesariamente está de acuerdo con todo que puede utilizar usted hombre me parece que si hay situaciones muy serias habría que ver cómo se puede colaborar a solucionar esto es decir que la persona se dé cuenta que usted estuvo dispuesto a escucharle en su pobre desahogo pero que eso no quiere decir que usted esté de acuerdo es decir que la persona encuentre descanso pero no complicidad en usted escriba esa frase que le conviene que los demás encuentren descanso pero no complicidad en nosotros esto vale también para la pastoral ya usted le habrá tocado esas señoras que hablan y hablan y hablan de todo lo que les hizo el esposo y el esposo es terrible o hablan de la suegra o hablan de no se quien o hablan del otro padre o hablan y hablan a mi en un convento de clausura me tocó escuchar a una monjita que duró 20 minutos más de 20 minutos explicándome por qué Dios le prohibía desahogarse casi media hora me explicaba por qué no se puede desahogar yo decía el día que esta mujer se desahogue si esta o sea si esta es la explicación de por qué no se puede desahogar el día el día que se desahogue esto va a ser esto va a ser terrible entonces una cosa es oír un desahogo y otra cosa es otra cosa es compartir una opinión una cosa es ser un descanso un alivio y otra cosa es ser complicidad segundo punto después de que la persona se haya desahogado ayúdele usted a ver dos cosas qué parte de responsabilidad quizás tiene la persona oiga todos tenemos también responsabilidad en las cosas es que el tema está en que cuando uno es inmaduro yo creo que todos somos muy inmaduros en muchas cosas cuando uno es inmaduro uno qué hace uno quiere que toda la culpa esté en la otra persona entonces hay que ayudarle a decir no momentico tal vez tú tienes también un poco de parte responsabilidad hay que saber cuándo se suelta esa frase cuando la persona esté en el pleno desahogo o esté en el pre desahogo que era que era lo de la mujer estaba en el pre desahogo no había empezado el desahogo no es el momento todavía pero si hay un momento en el que usted puede hablar a la persona y decirle bueno pero y tu parte de responsabilidad que tú también tal vez tienes algo y lo mismo otra parte y en qué puede tener razón el otro eso es ser ministros de reconciliación siempre que sea posible rodense de oración por favor rodense de oración en esas conversaciones prometan oración y pidan oración es que es verdad uno sin oración no es nada entonces hay que prometer oración hay que hacer oración hay que pedir oración oiga yo le invito mire esta situación ha sido muy terrible yo le invito a que no no dejemos de orar por esto no yo creo que eso ya la oración eso ya ese tipo está endurecido encallecido o sea no le sirve para nada la oración bueno pero tal vez si puede servir para usted o para mí oremos uno tiene que apelar siempre hacia la oración entonces esas son recomendaciones para ser ministros de reconciliación sexto desafío esto va llegando a su final hay que integrar la riqueza de los movimientos eclesiales por favor no perdamos los movimientos eclesiales independientemente de la experiencia espiritual que uno mismo haya tenido su experiencia espiritual fue por ejemplo a ver digamos un movimiento al azar lazos un ejemplo lazos de amor mariano entonces no todo el mundo tiene que pasar por ese lazo aunque el movimiento se llame lazos no todo el mundo tiene que pasar por ese lazo no señor usted puede perfectamente venir de un movimiento y tratar de entender cuál es el bien de otras espiritualidades que pereza cuando una persona sólo sabe hablar de su experiencia de su espiritualidad no lo que usted ha recibido lo ha recibido para el bien de toda la iglesia entonces ábrase a la riqueza del espíritu que trasciende un movimiento específico casi siempre los que mejor me entienden este lenguaje son los sacerdotes diosesanos porque en su misma naturaleza en la misma naturaleza de su trabajo parroquial se ven casi obligados a tratar con distintos grupos entonces hay que saber integrar hay que saber apreciar hay que saber apoyar y hay que saber en ciertos momentos guiar las distintas espiritualidades le va a tocar a usted no todas las personas que le van a llegar a usted han tenido una experiencia idéntica a la que usted tiene entonces este es un desafío interno en la iglesia si no hacemos esto nos vamos volviendo una colección de sectas hay que tener mucho cuidado con eso tenemos que ser hombres de iglesia hombres que tienen una conciencia de que el espíritu sopla donde quiere y como quiere y que nuestro trabajo no es frenar al espíritu santo sino favorecer la obra del espíritu séptimo y último desafío que es el que lo resume todo cultivar y difundir el impulso hacia la santidad eso no se puede perder el impulso hacia la santidad como bien lo dice en su exhortación apostólica gaudete de exsultate el papa francisco el tema de la santidad no puede pasar de moda también hoy hay que buscarlo independientemente de nuestros dolores de nuestras historias de nuestras caídas de nuestras decepciones solo hay una ruta para el cristiano y la ruta de santidad y eso tenemos que favorecerlo en todas las personas en todas las vocaciones así nos lo concede el señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén